Hola, buenas noches. Mi nombre es Lilliana Perrío y este es mi aporte para la noche de la poesía con una canción de Gloria Estefan que se llama Con los años que me quedan. Con los años que me quedan. Con los años que me quedan por vivir me mostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan. 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 Gracias por ver el video.